Uy, espere, mierda, ¿qué he puesto? Humillada la has puesto, muy bien. ¿Qué ha puesto? Bueno. Tienes que ir a ponerlo. ¿Le puedes pedir lo de soñar no es lo que te haga? Pues, puedes poner, no sé... Ah, ya va, ya va, ya va. Mira, ya va. Hay países siempre puedes pedir. Avengel lo puedes pedir. ¿Qué? Si pides paz blanca, se dan 5 años de tregua solo. Ya. Contra más pida, más larga va a ser la tregua. No, no voy a pedirte nada. El estado papal me anuncia el rival. Hace mucho tiempo que me han pasado una cagada así. ¿Pero qué ibas a pedir a Avengel? Por lo menos no te ha pasado algo. Espera, quiero ver ya de paso una cosa. Bueno, toma, no sé, tú sabes. Quiero ver qué cosas pueden pedir con esto. Yo puedo ponerte rival a Ming y tan solo me saca... Tienes 471% más necesito que yo. ¿Muestra fuerza? Teniendo a 105 más de armada. El juego está roto. ¿No lo hagas, por favor? Necesito... ¿Cómo se dice? La proyección de poder. No, es prestigio. Te quito a mi prestigio. No, también me quita proyección de poder. Igual que el humillé. ¿Qué? Queda firmado, ¿Pás blanca o qué? Sí. Por nada. ¿Pás blanca con quién? ¿Que no está ocupado aquí? ¿Antuación con Otomanos. ¿Antuación con Otomanos? ¿Antuación con Otomanos? Que coste, Bersa, que estoy adivinando tus fuertes por los bloqueos de movimientos. Y ahora tienes 800 de deuda, no metes al país. Coño, me equivoco. Ese personaje. Se puede vivir con más deuda. ¿Cuántas deuda tienes tú? Yo. Ah, lo he bajado, 1739. Ah bueno, entonces ya de puta madre. Ya está, solucionado. Ya está, joder. Y estabas acojonado, eh. Cuánto, tampoco tengo muchos, dime la cantidad. Dime cantidad, que tampoco tengo mucho. La reforma, pomestretch. Que me digas cantidad ahí. Uy, me ha matado. No, no tengo tanto. Y me tocan 10 años de referencia. Bueno, bueno, Bersa. No te preocupes, que yo corro más que tú. Me gustaría ver esa guerra, eh. Que bueno. Oh, ya gano dinero. Mierda. Sí, ya le estoy grabando. ¿Por qué ganas dinero? Porque no mantengo al ejército. Ahí ya lo persian. Ahí lo siento mucho, pero no. Pues yo soy tonto. Estamos igual, o sea, tenemos la misma disciplina, la misma moral. La misma. Tienes la misma moral que Persia Me acaba de salir el evento este de la reforma Comestella, esta rara En que estoy tirando 1.200 Es que no quiero destrozar el país Bajamos a uno a petición de jugadores ¿A uno? ¿Quién es el jugador que lo voy a matar? Me dice ¿Por qué le ha pedido un jugador? ¿Quién? ¿Qué le ha dicho? Yo que estoy en guerra ¿Quién es el jugador? Marruecos, ¿quién va a ser? ¿Contra quién está en guerra, Marruecos? ¡Haz de los tontos con eso, por favor! ¡No me vale, joder! Patito, ¿tú ya ves algo? ¿Pero Marruecos con quién está en guerra? ¿Con quién se ha dicho? No, no, Marruecos, es que será Persia Ni idea Hay un país que desde que me he metido en la MP Está siempre en guerra Pues Rusia, ¿no? Se dice otomanos Ah, otomanos No hay más países Noveno, ¿cuál es la? Ha sido el mariquita de nuba El país este que está encima de Jampur Ahí lo tienes Assam Toda, rato, en guerra Ah, pero ¿Qué es esta guerra, Francia? Francia está en guerra con Marruecos, ¿eh? ¿Yo? Yo ya les dije que en Cuba no se metieron Ah, pues Cuba ¿No ves que tienen repartido el inglés y el francés? Se ha metido el otomano, ¿eh? Cuidado Epa 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 Yo estoy en la garantiza de Marruecos Puede ser liado Y como no lo he estado garantizando Ya también Venga, Austria, aprovecha de recuperar tus casas Uff, derrote, ¿eh? He puesto de rival a Marruecos, joder Y yo no puedo verlo, tío ¿En serio? ¿Quién ha puesto de rival a Marruecos? Austria Ah, Austria Ah, Austria Bueno, esta guerra va a estar arriba Rengida es una polla como la manga de una guerra, chaval Espera, espera, otomano, otomano Si que te puedo ayudar de una forma Yo le puedo pedir acceso a... A Marruecos Ah, que Ruso también va a la guerra Si, Ruso se metió también Yo cuando le pusieron de rival todos Eramos pocos y salió la abuela Ah, mira, Marruecos ya no arribaba pa' mi O se lo... Ya, vamos Quédate Mmm, esto ya no tiene rogado Voy a quitarlo de aquí De aquí, sí Si no piensas, ríndete Que tienes una deuda de 735 canos Juanpur, te podemos derribar, pero porque no me queda otra Joder Qué miedo Hasta que no lleguen los coloniales por aquí Te acederé todo el país y te pediré una barbaridad Ya está Oye, esa guerra con Persia, qué pasa? No, que no se quiera randir Ya está, le acederé al país entero Le pediré una barbaridad Ahí se quedara el jugador Y... Si... Si dices eso es porque le estás pidiendo una barbaridad Que tú eres mucho... No, si no le mandaron ninguna oferta de paz Ah, entonces Porque no sé, no se quiere randir El inglés también, venga Pues no te quejes de tus aliados Francia... Ah, ¿Portugal también se ha metido? Hostia, pues Marrocos con ese general si es capaz de tomarse Y decía que no había pactino portugués británico Bueno, esa guerra... Bueno, no sé Por esta... Yo... Yo no tengo ningún acuerdo con el inglés Te lo puede decir él Ah, porque lo sé Pero tenéis ahí un... Un... Trio que no vea La Canadá de verdad Es que el tío... Para que fuese un tío del inglés tendría que estar aliado conmigo No, pero que el francés aquí es el machurro y vosotros dos sois las tías ¿De quién es la tiendada de verdad? ¿De quién es esa colonia? Alguno me da alianza para yo ver la guerra Pues no lo sé todavía Depende cuánto tarda tu índice Si se rinde ya... Espera... Si se rinde ya... Un 34% Porque ya sé que te tengo que dejar las provincias tal enmarcadas Es que como no te veo tío te... Si no se rinde ya... Yo no sé... Mis probadores están dando vueltas por ahí... Por el Atlántico Es que pedazo de guerra tío... Estoy en otro océano... Los dioses estarán contentos de toda la gente que va a morir ahí... ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Tú? ¿Tu dios cuál es? ¿De la mil creras? ¿No? ¿Dios mío de trono? Eh... Marrocos da igual que te revoclaran tío... Si no es que te haya llamado yo... Es automático Si... A mí me salto automáticamente... Vale... A ti si que te ha llamado al placer... Sí, sí, sí... Vale... Tú mandas Francia... ¡Nooo mierda! Han tomado la sedia... Marrocos tiene un general... Espectacular... Es el puto Tomano... ¿Qué esperas? He hecho Marrocos pero bueno... Se puede mirar lo mejor... Se puede mirar lo mejor... Pongo... Pongo que es el Marroque... No, no creo que puedas mirarlo... Efectivamente... No puedes mirarlo... Voy a poner Noruega como mi rival... Yo hasta que no me digan mis aliados... Algo... Ponlo rápido... Porque te vas a llevar un montón de... Pongo el proyecto ahora... Hasta que no me digan mis aliados... No voy a firmar... Perse... Déjanos ya... ¿Cuáles son las exigencias de guerra? Eh... La... Las colonias... ¿Cuántas partes tendrán la...? ¡Pero todas! Los países estos decidirán... No, 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 no... Avenger están en puerto porque el inglés está bloqueando... Y contra el inglés... Yo marítimamente no tengo nada que hacer... Vistas frances... Pues entonces tiene de ganar ellos... Si te toman al colonio y te piden colonio... Esa tienes lo del... Te lo digo en serio... O sea... Dejalo... ¡Ey! Ah, vale... ¿Qué ha pasado? No lo ha salvado... Se ha caído, ¿no? No... No... Que quiere que vayamos a otro Discord... Los dos... Las dos cerras... Vale... ¿Quiénes van a otro Discord? ¿Nosotras o...? Eh... Los dos... Bueno, venga, sigue rápido... Si no muevo yo... Rápido, rápido... ¿Quién está grabando? Yo estoy grabando... Pero tú no estás en la guerra, ¿no? No... Pero si me da alianza yo... A ver... ¿Quiénes están en la guerra? Francia por un lado con Inglaterra... Y por otro con Rusia... Y... Ahora ya... Vale, pues vete tú con ellos si quieres... Petrus... No... Un segundo... ¿Qué pasa? No, no... Vente con Marruecos... Pero... ¿Cómo que con Marruecos? No, da igual, da igual... Ya me envió... Ya me envió Francia... A ver... Los que estén con Francia... Me voy al otro canal... Me voy al otro canal... Estén en guerra... Vale... Pues dar un segundito pausa... A ver... Pues... Eh... ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va el garro? Bien... No creo que venga Rusia aún... Hola... Si... Si... Si la pelean... Le pedimos también... La costa de la fruta... No sé lo que hacer... No, pues... Voy a dejar al ejército... Entonces... Pues ir con Marruecos... ¿Cuál es el barro? Yo es que tengo los barcos en expedición... Fue una putada... Yo voy a mandar la flota mía... A Cuba... No... En cuanto lo dejen la puta expedición... Ya los mando pa... Pa allá... Con esa armada inglesa... Y esa armada de Portugal... Pues... Ya... Pero es una putada... Que no estuviese la mía aquí... Entonces ya... Ahí va más deprisa la costa... Si entramos más adentro... No se revienta la otomana... Que le gusta... Hay ejército otomano por aquí... Por Algeria... Yo estoy llevando transporte... Que hace falta... 30 de... 30 calderas tiene... Otomano por ahí... Sí... Pero es pegarle el mar abierto... Ya, ya... Porque sí... Tengo un... General del Agustín... Si consiguiéramos pillar... Panger... A ver si puedo sacar algún barco más... No... Ya estoy en el límite... Voy a sacar mercenarios... Para salir a Artángel... Pero no lo vengáis... Lo sacaré a Artángel... Lo sacaré a Artángel... Pero no lo vengáis... Lo sacaré a Artángel... ¿Y dónde están los ejércitos del Marroquí? No tengo ni idea... Exacto... Yo me he matado a uno en América... Pero yo era pequeño... ¿Pero por qué es la guerra? ¿Qué es lo que quieren? Cuba... Ah, Cuba ya... Bueno, yo no puedo ver eso... En Cuba no hay mucha liga... Tengo... Lo tengo ocupado... Yo... Yo si pudiese pedir algo de Brasil... Si la pelean... Es que ya lo está ocupando mi vasallo... Si le pedimos esto... Le echamos gas... De América... Y... Y la partida... Tiene 40k... Se lo toman o en Ángelio... Que vea... Seguro que tiene más... Brasil... El Otomano... ¿Has dicho eso? Al estilo... Nada de la mano... ¿Qué? ¿Cómo vais por aquí? Hola... Pues disfrutando de ahí... De la... De la vista en Iberia... Eh... Me dan la part por Cuba... ¿Un general de tres estrellas? Jajaja... Pues dala... ¿Lo doy? Sí... Habrá visto lo de África ahí... Habrá visto que mis tropas se ocupáis con lo... Lo otro... Se ocupó mi vasallo lo otro... Pero el Otomano no está en esta guerra... ¿Por qué no lo veo por aquí tampoco? Bueno... Se ha firmado la paz... Sí... Es que... No quiero echarle... Pero... Me gustaría tener... Sí... La cosa es muy buena... No sé para qué se mete ahí... Si le digo que va a servir... Aún va a servir... No, tú... No... A ti no me interesa esto... Sí... Marcos... Sí... Oye... Yo pensé que esa guerra iba a ser más... Longeva... Longeva... Pero si estaba yo solo... Cabrón... ¿Qué ha pasado? ¿Y no tenías al Otomano de tu lado? El Otomano acaba de salir de Polonia... No la va a pelear... Ah... Bueno... El Ruso está con Persia aún... Está que bien a mi costa... Oye... Portugués... Tú ya estás en el Cabo de Buena Esperanza... Es que veo aquí al gobierno... Y no sé si eres tú... ¿Y tú no te sabes estar callado? Ah... Es que bueno... A lo mejor te echo la patada ahí... Uuuuuu... Tío... Qué asco de... Dinero tío... Todo el día pidiendo dinero... A los nobles... Los otros... Ya puedes acelerar, ¿no? Oye... Que Portugués está en el Cabo de Esperanza... Tengo ahí los barcos haciendo expedición... Claro... Expedición... Ahora lo llamamos así... ¿A cuánto te tengo que hacer... Para pedirte una patada? Dímelo... Ya está... Ah... ¿Cuándo te tengo que completar el Pipe... Para que veas una patada? 10 provincias Fabián... No se ha creado nada... Un 34%... Y te lo dije... Te sale... Te pido mal... Te sale... Te pido mal... Se ha formado malata... Me has echado... A ver... En tu país... Un 34%... Que pesado eres Fabián... Coño... Esta... Salzburgo tiene pinta de que va... A desaparecer... Pronto... Y brevemente... A ver... Ya... Me gusta... No me gusta... No me gusta... Pero no me gana... No me gusta... Por... Dealti... No... No... Esa en las hermanas... O sea, nos tiramos de cabeza en el video así ¿Ah sí? Madre mía, es que estoy corrado Yo he de infracción Mira, de eso yo tengo a poco ¿Qué tal vas, Mati, todo? Con un disfain hace varios Que no puedo robarlos, ni puedo hacer nada O sea, tendría que robar como cuatro mapas diferentes ¿Por qué año crees que vamos a acabar? Mierda, ¿qué pasó aquí? Ah, no va Pues no va, dinero No va, la gozo Me he quedado en el 28 Vale, nada He instalado a toda mi familia tipando internet Mata a tu familia Ojalá fuera nada ¿Cuántos ejercicios tiene que tener China? Unos millones Pues según Fabián, 4.792 trillones A ver, tiene que tener ¿Quién? No sé, tendrá por los 100k ¿En qué no puedo pagar ni se va a dar el 500? Tendrá 100k, 120k Y ya pues de flota Mucha más Acabamos en un cuarto de uno Sí, yo creo que vamos a terminar en el O sea, nos da tiempo a este año Y un par más yo creo Si acabas de matar el 35 formado, japo Y tú no tienes unos conflictos internos ahí O sea, ¿ya pagaste los préstamos y todo? No Compró prestigio Estoy suplicando porque alguien me pague Pero no Habla con el inglés No, el inglés es el hombre del dinero aquí He conseguido pagar un préstamo Pero ya está Ah, coño, yo pensé que te había pagado, en serio De judío británico amenazando a las pobres potencias Yo no te lo pague, yo creo que te lo pague Chan, chan, chan Bueno, no es algo más miente El indio tendrá pasta Pues sí, siendo indio Es bastante probable Claro, esos préstamos se van pagando automáticos, yo creo Por el interés Dios, Kazak tiene menos 3 de estabilidad Mi reciente movimiento en Noruega no le ha gustado mucho a la gente Vale Así todo, ¿qué tal vas con el Pion? Que no, que Fabián, necesito coger 4 o 5 mapas diferentes O sea, aunque a lo mejor en el 50 llevo, a ver Ya sí, eso El persa se está burlando de Rusia Que costena hasta Se hacía va a ser el puto último país del mundo en coger el coronadismo ¿Qué? ¿Quién no se usa el jungle? No, no, vamos Si Esta guerra me costará Pero la siguiente será una risa Con 5.000 de deuda O sea, con 1.500 de deuda Por el amor De ser persa Oro, 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 oro ¿Qué pasa, tío? Está loco Nada, el tipo de enfermedad mental al que nos acostumbra trajado Oro, oro ¿Qué pasa, oro? Ala, ya te he tomado otro fuerte montaña Por cierto, Vaya no va a venir ya esta asoción Yo creo que ya no, porque ya se ha metido el británico ahí hacia aquí Y el británico y el portugal está por ahí cululando Hay una carrera por África ahora Y no sé por qué teniendo América tan despejadita Vamos, teniendo África tan despejadita América que diga Deja América en paz El Caribe y demás No, digo el Caribe, Norteamérica Sudamérica Y los aztecas que no los he escuchado ¿Siguen por ahí? Están por ahí matando Matando cositas Matando gente a nuestros dioses En honor a tus dioses Pues según dure la guerra Toda la guerra, ¿no? Al principio te ofrecí que te caía solo la región de Jamascar Te estoy pidiendo ¡No! Me cago en mi estampa, tío Por dos, por tres metros ¿Qué te pasa? Pues ya habla de metros que no llega a alguna colonia Sí, exactamente Dios mío Dios mío, los nacionalistas de Yerén Pagan sus muertos Qué pesado No, te dejo la nada porque tú tienes la de 1.500 Porque si no, podrías recuperarla No, el dinero no da igual Fabián, tío, le estás pidiendo 15 provincias 15, madre 15 provincias Sí, pero a mí me pidió 21 ¿Cuánto yo no estoy? En serio ¿Te vas a pedir la mitad del país? Si es que Fabián es mucho de eso Cargase a un país de dos tokens, ¿sabes? Cargase a un país de dos tokens, ¿no? Si me voy a ir a dar a paz antes Provincia de provincia, ¿dónde vas, loco? Que no rompice provincia Prefío más de ellos que de ti Y le voy a pedir que libere caza O sea, que libere a París Homicida Es un 80%, tampoco es mucho Con una guerra en la que he muerto, 200.000 fusos Pero para ser persia, no sé Que le has pedido 1500 de oro Aunque sean 3-3, o sea, 1-1-1-1 A mí me parece mucho Provincia de 1-1-1, ¿no? Digo, que le has pedido 1500 de oro Espera, tío, me he perdido un año, una más Y va, que rabia Ah, mira, hasta la guía ya me acepta Oh, Marruecos ha desaparecido de Puba Que no vas a hacer tú lo mismo, Hangan Yo a los de la izquierda y tú a los de la derecha Oh, Austria contra Francia ¿Quién ha declarado la guerra? ¿Qué pasa? Ojo Trajan no se va ¿Qué ha pasado? Pues tiene un minuto para... Pues es... ¿Qué ha pasado, no? A ver si dice y si no Francia ha declarado o Austria ha declarado Francia, Francia, ha declarado Austria Echar un vistazo a... Al Whatsapp Echar un vistazo al Whatsapp a ver si dice algo Si nos seguimos Vale Vale No hice nada No hice nada Pues lo que digais Igual falta poco ya para terminar Yo terminaría ya y ya está Me he caído Lo dejamos aquí Es que en esos 8 minutos se tarda en cargar Todo Lo dejamos ya No, lo dejamos ya Que joder Aquí manda mi pollo Ya está guardado